va cerro con cerro largo vamos novenos bien vamos novenos primero a liverpool segundo river nacional está en el horno y peñarol está un poquito mejor pero ganamos dos empatamos uno y perdimos dos bien ganamos a peñarol el picante está haciendo goles empezó a hacer goles el picante así que ojo capaz que de mo carrera le daré dos horitas ponerle muy bien se vino el picante tiene cuatro goles es el goleador de la primera división con cuatro goles en cinco partidos ni tan mal ni tan mal el picante cuatro gocitos en cinco partidos hola todos y muy buenas noches y muy buena noche además buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo al lado de mario a la grabación muy bien se mueve se mueve la tía es cabrera la coste ahora cabral va a tener como cabrera ojeda ya se empieza a conocer un poco más el equipo viste mira ahí está el picante dox abre el picante con faria faria no sé cómo es ahora con el picante picante que la quiere pisar no puede ay que casi lo engancha meta picante que viene el picante la robo el picante está feliz el picante está feliz pasó a ganar cerro 1 a 0 no puede dormir la siesta cuando está el picante gonzález cerca no puede dormir la siesta porque te duerme él el picante de la selección marque marque cerro bien cabral nos firma la contra nos firma la contra no estaba seguí por la banda pa no hay espacio no hay espacio mirá que bocha el picante va núñez golazo golazo de núñez mauricio núñez engancha para adentro segundo palo 2 a 0 cerro ojo con el cerro C toca y toca toca y toca el cerro toca y toca el cerro no para adelante burro este es el conmeo del mod el modo carrero juega un favor patch el de DT pero este el de jugarlo estoy jugando en el conmeo del mod toma que pase está viudés para núñez va y va el cerro va y va ojo la presión del picante quedó pero no podrán decir que no es por falta de intentos el Hugo Silveira ganamos ahí bien picante excelente y se va se va en velocidad algo manda para driblar uuuh que va a driblar si aja quise hacerle individual se engolacionó el picante González estamos bien 2 a 0 primer tiempo tranquilo cerro tranquilo cerro vamos charlando con Centurión ahí está como 12 tiene que empezar a ganar termina de la era hacia el insi me parece ganamos ahí bien a vero en el 13 está nacional si no recuerdo mal que 13 en el posicion 13 estaba de aquel mas 30 minutos le queda en el partido que buena tira al centro tiralo y el picante giró no le dejen espacio al picante no le dejen espacio al picante en el área porque te mata el picante te mata el picante te mata y al final te mata mirá vas ahí tax lo corpió lo aguantó con el cuerpo tax posicion 13 no no en el 13 no se me jajaja que rato 3 a 0 partido liquidado paseo Lima Correa alguien que lo marque bien nos firma la contra nos firma la contra nos firma la contra ojo puede ser el primer hat trick el picante el picante hat trick primer hat trick del picante primer pelota que se lleva a su casa festeja el villero un minuto más primer partido que gana como el cerro cerro muy bien 4 a 0 hat trick del picante primer hat trick de su carrera primer pelota que se lleva a su casa tremendo lo de John el picante González vamos con Danubio lindo partido como la tabla estamos sextos queda mucho todavía igual si al final de temporada llegan ofertas mejores hoja hay que ver hay que ver el jugador tiene que ir buscando tiene que ir subiendo los vagabundos muy bien se mueve se mueve cerro Danubio en jardines estamos de visitantes ahora opa está fuerte la marca saben que el picante es peligroso qué buena picante qué bien no solo hace goble sino que hace jugar al equipo no le dejen espacio al picante que vuela el colo romero opa mirá el colo le metió el colo al área viruta vera y viruta para el colo qué bien a ver cerrando su excompañero gallón por la banda hace la banda está solo está solo contra el mundo Sousa cabrera Sousa cabrera safaria el picante González que le prendió afuera viruta derecha de Michael Jackson está blanqueando no dale después te escriba dale dale escribime nomás y este y te paso el papelito Leandro Leandro Sosa papelito Fernández Leandro Sosa Leandro Sosa que le filtra excelente para Sarabia ahí está viruta vera en el área qué golazo golazo de Danubio se asoció todo a Danubio ahí entró el colo romero solo solo el colo romero durmió la siesta vero ahí le comieron la espalda y bueno 1 a 0 Danubio bien cabral excelente nos fuimos hasta y solo terminó el primer tiempo está complicado este partido no le pudimos entrar por ningún lado a Danubio viruta vera pintos Leandro Sosa Sarabia y que patale metí a uno ahí va el colo romero con Alves el colo romero Arguello bien Magallanes bien Hugo va Cabral ultra ofensiva dijo el técnico el técnico nos mandó arriba quiere empatar me gusta me gusta la actitud Pócaro ahora con Sousa Sousa con el picante el picante que mete al centro mano Cobrala fue mano 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 al primer picante en corto ojo con la jugada preparada al picante gol cochea primer pelota que toca gol cochea en 80 minutos alividez meta pata el picante el picante contra el mundo es el picante contra el mundo le pegó el picante me sacan amarilla por burro me sacan amarilla ah sin pelota eso ahí hubo una discusión me parece y su planta en el picante no fue su mejor partido no fue el mejor partido del picante empató Cerro nomás a los 89 con gol de Nicolás González entró el picante entró González por el picante y hizo el gol ojo que eso le podés jugar en contra al picante Nicolás González diciendo estoy presente yo también hago goles y ahora vamos con traernos y una y una llena y una llena es infinite power ¡Suscríbete al canal!